...en los 63 kilos, correspondió para Eboni Vía de Yabucoa, que de cierto la disciplina de la filosofía de Yabucoa, en diferentes lugares de nuestro país, y a Yabucoa se lleva tres ganas. ¡Nos vamos a el oro en arranque del millón y total! ¡Alecetra Ramírez de la Escuela Deportiva de la Terce Olímpico Eboni Vía! Se lleva las tres medallas de oro. El aplauso para estas tres campeonas Esos 63 kilos En la celofilia a nivel femenino Gracias, hijo mío Aunque vamos con estas actividades Entre todos como ellos El tenis de mesa De igual manera La gana de inspección Vamos a callar el bandito La gana de premiación El tante de bolígrafo 2 De la cancha para las luchas del bandito También tenemos Dentro de la disciplina El baloncuado Enderis de mesa El ambiente de fiesta En esta copa olímpica En su segundo día Y apenas comenzamos Todavía queda mucha fiesta por celebrar En este quehacer de nuestros atletas En las diferentes Y pronto, muy pronto La movida olímpica La movida olímpica Para la televisión Y la clínica Que muestra La movida olímpica A través de Los reductores 580 Esperamos Que se respalte De toda esta Para la mercada También el partido Hay un punto Tres huesos Tienen que marcar Gracias a la misma Exacto, ¿verdad? Sí Les recordamos Que son los que tienen el lado Sí, la escena Nosotros conocemos el azulito Camiseñas Y uniformes Saludios A nuestras Selecciones Óbicos Precios Y también un empate Recuerdo Un cuarto salto Y el primero El primero que hago apunto De nuestras selecciones Comerando Con el volímpico De Puerto Rico Yo soy de volímpico De balancas De cámaras Este volímpico Es un año Histórico Porque más Olímpica En el centro De convenciones Y les recordamos Que esto nos termina El próximo fin de semana El albergue olímpico En Sanidad En final de dicienario Para la presentación De las competencias De tiro En toda su modalidad ¿Y qué significa eso? ¿Está llamando la atención? Medio punto por la guantel En este caso Fue por la guantel La functions ¿Está llamando? ¿Está llamando la atención? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver ¿Te haré uno de los milés? Sí ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Vamos! La llave de Michael, la llave de Michael. La llave de Michael. La llave de Michael. ¡Gracias! 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 Tercera y última llamada Turelis Ortiz, peto azul Amaris Rodríguez, peto rojo ¡Amaris! ¡Lai, femenino! ¡Ya fuiste! Con una cook A ¡Nos te calabas! ¡Oof! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!